Hola amigos de 5 días, buenas noches, Bill Wall y yo, Mónica Gutiérrez, aquí con ustedes como todos los miércoles en Whatsapp Finanzas. ¿Qué está pasando en las finanzas de nuestro país y del mundo? Bueno, vemos que aquí en nuestro país han variado un poco las leyes en cuanto a lo fiscal y se le está cobrando, pues se le está quitando el subsidio o la exención más bien a los empresarios del transporte. Hemos visto esta semana algunas huelgas para esto, pero el gobierno ha aludido a que cuando se le dio esta exención de impuestos de los combustibles, el gasoil, que es lo que ellos usan, estaba muy caro y que ya no hay pues la razón para esto. También se le ha quitado esa exención a los empresarios que producen energía, pero para devolvérsela una vez entre esta energía al sistema de la Corporación Dominicana de Electricidad, la que les sobre, que es como ellos los hacen, o ellos la usen para su producción. Otra cosa que ha variado es esto de los ITEVIS, que el 50% de los impuestos que entran por aduana, de estos que estaban exentos, creo que era Bill, se van a pagar el 50% alante, los que los empresarios de Zona Franca dicen que los descapitalizan y yo la verdad que no entiendo en absoluto por qué es que hay que pagar esto alante, porque si como quieran lo pagaban. Esto va a ser también un problema mucho más fuerte en cuanto a cómo hacer las cosas. Aquí las contabilidades son un poco complejas para llevar y esto va a complicar mucho más el asunto. Bueno, el asunto del combustible no es que se cambian las leyes, porque esa concesión fue del gobierno dominicano de la época de Leónel Fernández y fue por decreto, es un decreto presidencial, lo puede cambiar el presidente, no hay que modificar leyes que tiene que pasar por el Congreso. No, y que se ha ido renovando cada vez. Sí, eso no, y además no debe haber una ley para eso, porque las leyes son muy difíciles para modificar o cambiar con los tiempos. Pero de todas maneras, el argumento es válido en que se hizo cuando el petróleo estaba sobre 100 dólares el barril, los combustibles muy elevados y se hizo con el propósito de que no subiera el pasaje al pueblo en general y se empezó a subsidiar. Eso con el tiempo se ha creado, como siempre se crea en nuestro país, un negocio paralelo al de los combustibles y se presta para muchas cosas. Yo no creo en subsidio, absolutamente no creo en subsidio en una economía abierta. Considero que puede haber un subsidio temporal en un caso, por ejemplo, que se quiera intensivar un sector específico que haya que subsidiarlo, pero no en forma permanente. Se crean injusticias, se prestan muchísimas manipulaciones y distorsiona todo el panorama de la economía nacional. Sí, se dice que a veces se compraba combustible para estos fines y estos eran vendidos a terceros con esta insección, de manera que los transportistas, no estoy diciendo que ninguno en específico lo haya hecho, pero lo que se dice es que los transportistas podían venderlo a terceros. Esto es peligroso. Sí, mira, Zona Franca lo mismo. Nosotros nos estamos quejando del DRCAPTA en el sector agrícola específicamente porque los norteamericanos subsidian la agricultura, como lo hacen todos. Ellos son los primeros que subsidian. Ellos subsidian la agricultura como lo hacen los europeos. El sector agrícola es sagrado porque el sector agrícola se ha ido reduciendo en muchos países y una manera de atraer inversiones y que la gente del campo continúe produciendo es dándole un cierto tipo de subsidio como que la alimentación es algo vital para un país, el ser autónomo en la alimentación. Nosotros aquí tenemos un subsidio interesante en cuanto al sector agrícola que es el agua. El sector agrícola consume mucha agua pero no se le cobra el agua. Pero cuando hablamos de Zona Franca y específicamente el país se queja de que los industriales sufren dentro del DRCAPTA porque el gobierno, los americanos, por supuesto, no permiten subsidios, no se puede subsidiar, etc. Estamos de acuerdo que aquí hay subsidios. Zona Franca está subsidiada extraordinariamente. Si yo fuera a enfrentarme a los norteamericanos con respecto a eso, tendría un problema porque nos van a sacar una serie de datos donde van a ver que Zona Franca, tiene unos subsidios extraordinarios. Pero tengo entendido que en los otros lugares del mundo, en América Latina, también tenemos un subsidio. Está bien, pero yo estoy hablando del punto de vista de los norteamericanos. En un momento donde ellos han perdido empleo y se han cerrado empresas por no ser competitivas en el mundo, ya fuera que fueran a México o fueran a otros países. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de subsidio per se. O sea, subsidio que realmente tiene siempre un costo al país porque sabemos que en Zona Franca los sueldos son mínimos, los trabajadores no contribuyen al helado nacional, no pagan impuestos. Hay, sin embargo, que mantener el sistema, por ejemplo, de salud, el sistema educativo y ellos no son contribuyentes. Encima de eso, Zona Franca hasta ahora es que se le está imponiendo a los accionistas un 10% de impuestos sobre la renta. Pero también esos son impuestos que ya han pagado el 27% porque... No, 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 no 27% ninguno. Estamos hablando de las ganancias netas, Zona Franca, ¿qué impuestos? Sí, 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 pero me refiero a que ese dinero ya ha pagado impuestos. ¿Pero qué impuestos de qué? Si ellos no, ellos están exentos. Ellos importan materia prima sin pagar impuestos y la reportan. Y tienen excepciones en cuanto, bueno, subsidio en cuanto a vivienda y cosas de eso, pero ¿qué impuestos? Lo del 10% es otra cosa. Eso del ITEBI que no es que lo han quitado ni lo han puesto, simplemente es adelantarlo. Pero yo, mi pregunta es, el 10% sobre las utilidades es para los, obviamente, para los inversionistas, pero ellos, ese dinero no ha pagado el 27% ya porque eso es lo que ellos han dicho. No, 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 cuando hablamos de los inversionistas hablamos del beneficio neto. No, eso está claro, lo mismo que pasa con los ahorrantes. No, 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 perdón, eso del beneficio neto, pero Zona Franca no paga impuestos sobre la renta, las empresas no pagan, si las empresas no pagan, entonces los accionistas no tienen que sacarlos. No es que el accionista se le impone, es la empresa. Obviamente, si a la ganancia de la empresa tú le quitas un 10%, los accionistas perciben menos. Pero tú no puedes cobrarle a los accionistas porque son extranjeros en su mayoría y cómo tú vas a cobrar un impuesto en el extranjero, es imposible. Es de las utilidades que se reparten al final. No, no, los beneficios, ¿no? ¿Se repartan o no se repartan? Tú has ganado tanto, tú paga impuestos, no tienes que repartirlos. En el caso de Zona Franca, no, porque eso sería si, por ejemplo, digamos la bolsa de valores, tú emites acciones y los beneficios, los dividendos que tú paguen dentro de la escala tuya, dentro de la escala tuya, da personal, porque obviamente cada inversionista en un país como Estados Unidos, Canadá, Europa, tiene escala de impuestos sobre la renta. Entonces, por consiguiente, tú haces tu declaración de impuestos sobre la renta y tú ese dividendo lo tienes que poner como un ingreso. Bueno, yo estoy un poco confundida. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera otro tipo de empresa, una empresa bancaria, que gana al año 100 pesos. Pues esos 100 pesos que se ganaron ya ha pagado el 27% de impuestos sobre las rentas. Sí, cómo no. Y cuando se reparte a los accionistas o al que sea, como tú dices, tiene que pagar el 10%, que es algo que es relativamente nuevo en el país, después que ya ha pagado impuestos. Entonces, yo te pregunto, ¿en Zona Franca no se paga ese 27%? No, no, no hay ese 27%. Porque ellos se han quejado, viene el periódico, que ya eso ha pagado impuestos. No, pero eso, yo eso, a mi edad leer y entender, no pagan impuestos. Si eso es así, que no pagan impuestos, entonces, obviamente, el ponerle un 10% Zona Sana Franca a los inversionistas per se, al declarar dividendos... Sí, si es un 10% solo... Es ridículo porque no tiene sentido como pueden hacer eso. Es decir, para mí no tiene sentido. En las empresas públicas, por ejemplo, es que aquí confundimos dos cosas y no olvidemos. Una cosa es pagar beneficios sobre los ingresos o las ganancias de una empresa y otra cosa es que cuando ese beneficio se reparte, el que recibe ese beneficio tiene que pagar impuestos también porque para él es un beneficio aparte. No es que lo pagó, lo pagó la empresa, no lo pagó él. No, no, Bill, pero es que no, porque es que tú vas a pagar después individual impuestos de nuevo. Porque está basado en tu ingreso, eso es lo que se hace en Estados Unidos y se hace en Canadá. Por eso, pero además se le paga el 10, además se paga el 10. No, pero escúchame, no, escúchame. Tú, por ejemplo, en Canadá, tú tienes que pagar, tú tienes que hacer una declaración de tus ingresos personales que aquí no se hace. Que no se hace. Ingreso personal. Claro que se hace. Sobre la cual, no, no, si tú eres individuo o no. Si tú eres individuo, tú eres un ciudadano que tú, no, no, aquí no. Por ejemplo, en Canadá. Pues yo lo hago. Bueno, yo no sé, tú lo haces porque tendrá ingreso como reclarado el RNC, porque tú registras ingresos. Exacto, exacto. Un individuo, por ejemplo, que no tenga nada, que esté aquí, tú no tienes la obligación como ciudadano de someter una declaración de ingreso. No lo tienes. No tienes si tú no percibes dinero. O sea, si tú eres un empleado, pues no tienes esa necesidad porque la empresa te descuenta. Perfecto. Exacto. Pero tú puedes tener otros ingresos adicionales que en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, te obliga, no obstante que la empresa te reclama. Pero está ilegal. Si tú no lo haces, está ilegal. Yo no digo que lo hagan aquí, pero está ilegal. No, pero lo que estoy diciendo es que allí tú tienes por ley todo el mundo, aunque no genere un chele, tiene que someter una declaración. Aunque no genere dinero. Aunque no genere un chele. Tú tienes que someter anualmente tu declaración de ingresos. Tú tienes que tener algún ingreso, sea un fondo de pensión para vivir. Entonces tú tienes que hacer una declaración. Por eso es que cuando hablamos de la presión, en parte, de la presión, por ejemplo, impositiva, aquí es baja en comparación. Y aquí nos quejamos, por ejemplo, nos quejamos que en el banco se paga un impuesto sobre los intereses. ¿Verdad? Pero es un impuesto mínimo. En esos países se paga... No es tan mínimo, no es el 10%. Bueno, pero es mínimo. En Canadá, por ejemplo, tú, si tú estás en el renglón de un 35%, eso te añade a tu nivel de 35%, porque tú vas a pagar impuestos de acuerdo a los inglesos globales tuyos. Mira, Bill, a mí me gustó mucho un editorial que tiró Inés Aispún en el Diario Libre, cuando le dijo a José Mujica que se pagaba muy poco, que nuestra presión tributaria era muy baja. Y ella le contestó que no era nada baja porque aquí los impuestos no se nos devuelven. Y aunque yo realmente saludo los logros del gobierno como tanda extendida y como que los pobres puedan tener un seguro médico, que siempre he dicho y los he felicitado por este logro, estoy totalmente de acuerdo con Inés Aispún de que no se nos devuelven los impuestos. Y ni todo el mundo paga impuestos y el que paga va muy forzado. Y esto de calcular la presión tributaria de todos los impuestos entre el PIB es una forma que de ninguna manera clarifica los impuestos que se pagan, porque se habla de una presión tributaria de un 14% y en realidad si lo cogemos por lo que paga un individuo que declara, no como una media, es como un 40% entre ITEBI, entre los que paga. Porque aquí el impuesto, aquí lo que se graba fundamentalmente es lo indirecto. Tú, cada vez que vas a comprar, tienes un ITEBI de un 18%. Claro. Eso, en otros países el ITEBI es inferior a eso. Y donde se concentra más el pago de impuestos es sobre la renta, sobre lo que tú percibes. Y de ahí es que viene que mucha gente que ganan dinero, aquellos que tienen mucho dinero, lo depositan fuera y lo generan fuera para no pagar impuestos sobre la renta. Pero la escala de impuestos es elevada. Yo creo que lo que Mujica se refería es al impuesto que hay que ganar por beneficio, al impuesto que según las tablas son elevados. Aquí en comparación no, pero lo pagan, y por eso es injusto, lo pagan muchos pobres, porque el pobre que va a comprar leche, que va a comprar lo que sea, tiene que pagar 18 como los demás. Exacto. Si tú vas a un restaurante, es exorbitante. Es exorbitante. Porque hay que considerar que el 10% de la propina obligatoria es impuesto. Tú pagas un 28, eso es inaudito. Es decir, el impuesto indirecto. Pero si nos llevamos de lo que dicen, que pues entonces todo lo está pagando el que tiene más dinero, porque el que no tiene dinero no va a un restaurante, aunque yo me lo encuentro excesivo y prohibitivo. No, porque mira, te voy a decir una cuestión. Vámonos, cuando yo vivía en Canadá, mi último sueldo en el Royal Bank of Canada, mi ingreso yo tenía que pagar un 35% de impuesto. Me quitaban un 35%, aquí no hay nadie que le quita un 35%. Pero no pagabas el colegio de tu hija, pero tenías un seguro médico. Espérate, estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es lo que yo pago y otro es el beneficio que yo recibo. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Evidentemente, si yo pago eso, yo voy a exigir todos esos derechos que tengo. ¿Para qué es que se pagan los impuestos? Los impuestos se pagan para cubrir las necesidades, el progreso de los menores y la infraestructura. Pero son dos cosas diferentes. Tú estás hablando como hablamos Trump, que lo criticamos. Que él no paga los impuestos porque no está de acuerdo cómo se gasta el dinero. Es lo mismo, Mónica. Es que yo sí pago los impuestos. Yo lo que digo es que no está bajo. No, no, perdón. Tú paga los impuestos porque tienes que pagarlos. Si tú tuvieras que pagarlos, si pudieras evadirlo, no lo pagas. Porque como bien dijo Trump, yo baso mi pago de impuestos en si me gusta o no donde va destinado el dinero. Entonces, yo puedo francismente no estar de acuerdo con nada que gaste el gobierno, no estoy dispuesto a pagar impuestos. Son dos cosas totalmente diferentes que tenemos que tomar en consideración. Primero, que sea justo el pago de impuestos. Que los pobres no paguen más que los ricos porque no tiene sentido. Y que sea proporcional. Eso es justo. Por eso yo considero que uno de los impuestos más racionales, si se hiciera bien, es el peaje. Porque el peaje es por el uso de la carretera. El que no la use, no paga. Obviamente, se requiere un peaje más equitativo de que en vez de yo, cuando salgo o entro en Santo Domingo, pago el peaje por una carretera que va hasta Navarrete, yo debía estar escalonado de manera que yo pague de acuerdo al kilometraje. Eso es lo lógico. Pero el concepto es que tú pagas porque lo estás usando. Si yo voy a un restaurante y me ponen un 28, no es justo. Pero por otro lado, yo no tengo por qué ir a un restaurante. Obviamente, la economía funciona de esa manera. Pero, sin embargo, yo sí tengo, si yo tengo una hija pequeña, tengo que darle leche, tengo que darle. ¿Qué pasa en esos países? Esos países, como teníamos nosotros antes, esos artículos de primera necesidad están exentos del equivalente del IVA. Entonces, esos son elementos que lo que hablamos aquí... Como los teníamos antes nosotros. No solamente es que esté alto, esté bajo. Es que es injusto. Son como los salarios que no están bien distribuidos. No se reconoce el esfuerzo del individuo a todos los niveles. Eso es un problema. El otro problema... No tenemos que ir a la pausa. Sí, pero bueno, antes de hablar. El otro problema, que también es importante, son las excepciones que se hacen, que se pueden llamar un subsidio de alguna manera, y otros son la evasión, que hay que tomarla en cuenta. Nos vamos a la pausa. Y continúo diciendo que hay una relación entre lo que uno paga y lo que se le devuelve. Aunque Bill diga que nos vamos, volvemos. Bueno, hemos visto que en las primeras planas de los periódicos y en todas partes se habla del problema que enfrentaron los soldados dominicanos cuando entraron a Haití, que los diputados dijeron que tenían que salir inmediatamente porque estaban invadiendo su territorio y esto era peligroso para ellos. Uno de los... No sé si fue el presidente, Terino, que defendió a la República Dominicana, fue atacado fuertemente, incluso se pidió su deposición por hacer esto. Bill, tú tienes otro enfoque del problema. Yo tengo un enfoque. Como bien dijo Tolentino Dipp, el ex canciller, que lo voy a citar porque salió publicado en el periódico, dice que en enviar soldados faltó tacto, delicadeza y sentido diplomático. Ningún país puede enviar soldados con armas largas a otro país si no tiene autorización para ello. Aquí vienen fuerzas americanas, han venido fuerzas francesas a hacer maniobra con los soldados dominicanos, pero tienen un permiso del Estado Dominicano para venir y el uso de las armas tiene que ser limitado a esas maniobras de acuerdo a lo que ellos estén combinados. Pero que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el dilema de enviar un convoy de 500 camiones y de enviar soldados con armas largas a Haití. ¿Qué hubiera sucedido si esos soldados hubieran tenido que disparar a una multitud que viniera en las condiciones en que está Haití para buscar comida y matan a 20 haitianos? ¿Qué crees tú que sucede? ¿Tú crees que hubiera pasado si en vez de esta hecatombe hubiera sucedido en República Dominicana y los haitianos, para conbrazarse con nosotros, mandan cuatro camiones y 15 policías armados? ¿Qué crees tú que hubiera sido la reacción de República Dominicana? No hubiera sido nada si no surge una situación como la que tú describes que hubiera sido terrible. No, si surge automáticamente aquí en República Dominicana hubiera hablado de la soberanía nacional, con todo derecho. Sí, Bill, pero también yo entiendo tu parte, yo te entiendo lo que tú dices, pero también hay que ver la situación en que se encuentra Haití y que todas las ayudas han sido saboteadas y entonces fueron para defender nuestras... No, no, es que tú tienes que hablar con Haití, tú tienes primero que decirle al gobierno haitiano... Debió haberse hablado. Es más, no mande los camiones si tú tienes un problema de que pueden estar en peligro. No lo envíes. O llámate a las Naciones Unidas y decir, mira, póngale militares de las Naciones Unidas, este convoy, cuando pase la frontera. No, lo que hubo fue una falta de delicadeza y de sentido diplomático. Tú no puedes enviar, aunque sea con camiones, unos militares armados con argas largas en ningún país sin tener la aclaración previa de que es aceptable. ¿Para qué fines van? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde es que van a estar ubicados? En fin, tienes que tener una logística. ¿Y tú estás seguro de que no hubo una comunicación anterior y se dijo que iban acompañados por militares? Mira, escúchame, si eso hubiera sido así, no hubiera habido problema. Porque obviamente hubiera sido así. No seamos todos, que ya todo lo que se hace en Haití lo criticamos como si fuera el mundo. Pero son ellos los que nos critican a nosotros todos. Pero no criticaron. Ellos lo que dijeron fue que no tiene sentido, que no lo dijo el pueblo que recibió la comida, obviamente, lo van a hacer el Congreso Nacional. Se dijo, no deben de haber aquí soldados armados con armas largas dominicanos. Es delicado. Y es delicado. Porque las Naciones Unidas están allí porque tienen autorización para ello. Pero es delicado. Si debieron haber sido agentes de las Naciones Unidas. Y menos con las condiciones. Si van los americanos y llevan un tanque de guerra, no hay problema porque los americanos tienen así. Pero dominicanos, con el conflicto que ha existido históricamente entre República Dominicana y Haití, tenemos que tener presente. Ahora bien, yo lo que leo de esta situación es que todo lo que hacemos con Haití se nos acusa de que estamos o invadiéndolos o queriéndoles sacar provecho. Todo lo que se hace con Haití. Fíjate que inclusive muchas personas se estaban quejando de que se estaba invirtiendo mucho dinero en esto. Y yo estoy segura que aunque hubo una indelicadeza, como tú dices, o sea, si es que no se consultó con Haití para mandar estos soldados, aún así, no hubo ninguna situación ni ningún soldado hizo nada que fuera indebido. Yo entiendo tu punto de vista y que es delicado, pero lo que veo es que todo el tiempo que se hace cualquier cosa que hagamos con Haití, somos los malos de la película, por más que queramos ayudarnos. Me disculpa. No es lo que se hace, es como se hace. Ahí está el error. No es lo que se dice. Bueno, pues yo creo que si siempre vamos a ser más guzgados, mejor no vamos a hacer nada. Mira, estemos claros. Las relaciones entre Haití y República Dominicana siempre han sido muy delicadas de los tiempos pasados. Siempre. Por consiguiente, el tú enviar tropas de un país a otro, si Haití fuera más poderoso que nosotros, pasaría igual. Del momento que tú envíes tropas, sin aclarar lo primero, tú estás imponiendo un régimen de militarismo, donde hay un soldado dominicano con un arma larga o un soldado haitiano en territorio dominicano. Y lo menos, eso trae más confusión. Y nosotros que hablamos de soberanía, porque ese militar, para defender lo que vaya a defender, tiene que imponer su autoridad al nativo. Le va a tener que decir, usted no puede pasar por aquí, y está en su país. Eso es lo que le criticamos a los americanos. Nosotros no tenemos... Sin embargo, yo lo hace y no importa. Pero nosotros no tenemos concepto de lo que es ser poderoso. Criticamos a los americanos por el uso del poder, y nosotros, sin ser poderosos, no somos cuidadosos en las sensibilidades de otro país. Nosotros somos muy sensibles, porque es lógico, hemos sufrido mucho de invasiones. Con Haití debemos de ser doblemente sensibles. Si tú tienes que enviar soldados, porque no hay seguridad, tú lo acuerdas. Haití no tiene ejército. Haití, la policía ineficiente. Pida a las Naciones Unidas... Nos vamos a la pausa. Pida a las Naciones Unidas que te cubra, que te escolte esos convocos. Vámonos a la pausa. Volvemos. Bueno, Bill, se nos acabó el tiempo ya, pero no podemos dejar de mencionar que en este momento estarán Hillary Clinton y Donald Trump enfrascados en su usual debate. Sí, es obvio, estamos grabando el programa esta mañana y obviamente no estamos en condiciones de poder compartir con ustedes algunas de las reacciones que podamos tener ni siquiera al inicio de este debate. Esperemos que el debate sea un poco más serio de lo que han sido los otros, que toquen los temas que son temas importantes, neurológicos, para que la gente pueda juzgar la capacidad de ambos candidatos en cuanto a asumir la presidencia. Seguir juzgando. Eso sería esperar mucho, tal vez, porque esto va de mal en peor y el señor Trump ya está contra la pared, a mi criterio. La esposa dijo que él no era así. ¿Sabía eso? No, él no era así. Él se ha vuelto así en esta campaña. Y obviamente ha perdido parte del apoyo del sector republicano. Muy una buena parte. Y algunos de los principales, digamos, importantes del sector de ese partido. Y obviamente esto va a llegar a un punto donde va a ser insostenible. Si este señor se lanza por una vía acelerada, sin pensar en consecuencias, yo creo que va a ser un debate muy pobre. Por otro lado, le va a perjudicar más también. Es decir, vamos a ver si él asume la posición de un estadista que es lo que él aspira, aunque no sea político, pero que cuando menos maneje esto con más criterio y que tenga argumentos que tengan que ver con el tema debatido. Yo espero que eso sea así. Si no, pues lo veremos y hablaremos de eso también. Sí, mañana podemos comentar a ver qué pasó con Donald Trump y Hillary Clinton. Ya no nos queda más tiempo por hoy. No nos queda, ¿verdad? Qué pena. Estábamos entusiasmados aquí con todos estos temas. Está bien, pues nada, pues nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, jueves.